¡Bajando la puerta! ¡Bajando la puerta! Un nuevo directo para el canal Y en el día de hoy, chavales, como veis, estamos aquí en Minecraft Y como habéis podido leer en el título del directo Lo siento mucho, chavales, lo siento muchísimo Lo siento muchísimo porque Por una razón Mirad ya como tengo la casa O sea, miradla Tengo ya los cultivos terminados, un poquito de mierda, la verdad El invernadero terminado La casa más de lo mismo La habitación, todo hecho Solo quedaría dejar por ahí Los cofres, poner los cofres Los hornos, ya veis como tengo ya Todo hecho O sea, tengo absolutamente todo Absolutamente todo hecho Y veis las escaleras que dan Adsexo a la casa, todo o sea Ya lo tengo todo Absolutamente todo hecho Entonces, pues mirad No sé qué No sé qué deciros Lo siento Como habéis podido leer en el título Lo siento muchísimo por no Haber estado con vosotros Haciendo Lo que es la casa y tal Pero bueno Ya lo tenemos hecho Aquí es lo importante Y como veis Tengo un minimapa Me he instalado un minimapa En... Me he instalado un minimapa Y pues nada Aquí puedo Podemos tenerlo fácil Podemos ver fácilmente Dónde está nuestra casa Porque tenemos un webpoint Y todo Así que sabéis El día de hoy Lo que vamos a hacer Va a ser Vamos a ir a investigar Una mina Vale Vamos a decirle Alejandro que duerma Duerme Vamos a ir a una mina A... Que he visto Que está Que está muy bien Y nada Está aquí al lado de casilla Está aquí de casa Así que Perfecto Vale Alejandro por favor Duerme Ah vale Que no Vale Vale bien Vale ya Ya hemos estado De día Voy a hacerme Voy a hacerme Algún pico más De hierro Voy a hacerme Un pico más No tengo palos Perfecto Vale Yo creo chavales Tenemos 30 antorchas No creo No creo que nos Hagan falta más Así que voy a Voy a hacerme palos Voy a hacerme 64 palos Y vamos a Hacernos Dos picos De hierro Nos vamos a hacer dos Por si acaso Y pues ya está Voy a coger Todo esto Aquí Todo esto Lo cojo Perfecto Vale Vamos a ordenarlo Todo en estos dos cofres Que tengo de momento Aquí como veis Vamos Voy a ir dejando los bloques Los que me haga falta En plan Por ejemplo Lo que Lo que sea Materiales de construcción Por ejemplo La madera Material de construcción Que la voy a dejar aquí arriba Veis como veis Aquí esto Madera El hilo El pedernal No Veis La tierra La roca Va aquí Vale Esto va aquí Vale Me voy a dejarlo todo aquí Voy a llevar un cubo El cubo Para llenarlo de agua Y no matarnos Voy a dejarlo todo aquí Luego lo ordenamos Tranquilamente Cuando volvamos Estoy oyendo una araña Y eso me está Muy buena Germán ¿Qué tal? Tío General Muchísimas gracias Por estar aquí Ayer Que estuviste aquí En el directo Y hoy O sea Te lo agradezco de corazón Que estés aquí Todos los días Bueno Todos los días O los días que haga directo Estás aquí Apoyando Bueno Apoyando Estando aquí conmigo Jugando al minecraft Y vale Vamos a dejar Esto Y me voy a llevar Mi pico de diamante También Así que nada Pues vamos a Me voy a llevar Un stack de tierra Por si acaso Nos mataran o algo Las antorchas Que debería ir Porque debería Coger más Pero bueno Si nos encontramos Si nos encontramos Carbón Como tenemos palos Nos cogemos carbón Y eso Y bueno Pues vale Chavales Podemos ir A la mina Luego ya mataremos A la araña Vamos a ir a la mina Que os he dicho Que está bastante bien Vamos a A coger Agusta Por si Para bajar fácilmente Cogemos agua Y vamos Y vamos para la mina Va chavales Tenemos comida Este trozo de tierra Que lo he cogido Sin querer Y vamos a Vamos a la mina Vamos a la mina Hola Jaime Que tal Madre perfecto Se ve bien Y se oye bien Chavales Se ve bien Y se escucha bien Decídmelo por favor Que Que quiero Que quiero saberlo Quiero saber Si Si esta Si se oye Y todo bien Mirad Esta es la mina Que ayer nos caímos Al empezar el El directo Pero la que yo Voy a explorar Va a ser Esta Que está aquí detrás Que Es bastante tocha La verdad Es bastante tocha No os voy a engañar Y bueno Aquí está Aquí la tenéis Aquí está la mina Muy Muy tocha Vamos a tirar Aquí el cubo de agua Que vaya cayendo Y nos tiramos Sin ningún miedo A la mina Así que nada Vamos a ir bajando Lentamente Poquito a poco Y ya nos tiramos Porque no hay Ningún tipo de problema Vale chavales Vamos a probar Esta pedazo de mina Mira Aquí hay mucho cargo Mirad 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 Esta pedazo de mina Esta pedazo de mina Así que nada Vamos a ir para abajo Vamos a ir bajando A buscar Vamos a explorarla Si nos encontramos diamante Pues mira que bien Pero bueno Si no nos encontramos Tampoco pasa nada Vale A ver que Donde vamos primero Vamos por aquí Vamos a picar todo esto Espera un segundito Voy a picar todo este hierro Que nos va a venir Estupendamente Bueno Son tres de hierro Tampoco Vale Ahí está subiendo Así que A nosotros nos interesa bajar Más que nada Por encontrar diamante Más que nada Vale Pongo aquí antorcha Mirad Aquí hay orito Vamos a picarlo Perfecto Vi la pista azul Y estamos en la capa 15 Ojo que dos chavales Cerca hay diamante Podría haber diamante Vamos a llevarnos el resto Por el simple hecho De que nos daba bastante Experiencia Vale chavales Salimos de aquí Voy a ponerme aquí La tierra Por si acaso hay lava O algo Me pongo aquí la tierra Y vamos a A seguir investigando Vale Por aquí ya no hay nada más Por favor Quítame el agua Porque me estoy Me está cabreando Que esté ahí el agua Y Vamos a pillar todo este carbón Que Para hacer antorchas Y todo esto Nos viene de lujo Y por si ahora mismo Nos quedamos sin antorchas Como tenemos 25 Pues No viene bien Mirad el minimapa Chavales Mirad el minimapa Como lo tenemos Está petado de monstruos Está petadísimo De monstruos Es que mirad El maldito mapa Como está Vale Pero aquí no hay nada Es que mirad Vale Aquí no se ve Pero mirad El maldito mapa Bro Rayo Vale Vamos a picar todo esto Que esto nos viene De lujo De lujo No me extraña Que tengamos que ir A casa Por más picos Eso no me extraña No me extrañaría Que tuvieramos que ir A casa A por más picos Tú la lava Que hay O sea Es increíble O sea Vale Vamos a seguir Investigando La pedazo de mina Esta que nos hemos encontrado Vale Por favor Vamos por aquí Antes por aquí He visto agua No sé dónde estaría Aquí está Un segundito Vamos a tapar Vamos a tapar La agua Vale Perfecto Amaya aquí viene Es que todo Perfecto Lo matamos fácil Vale Vamos para abajo Bueno El pico El pico El pico El pico El pico El pico Vale Vale Aquí no hay nada Parecía que era una buena mina Chavales Pero no 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 tiene buena pinta Vale chavales En el directo de hoy Vamos a explorar esta mina Mira aquí hay oro Perfecto En el directo de hoy Vamos a explorar Esta pedazo de mina Que bueno Pedazo No sé si llamarla así Y vamos a intentar Conseguir dos diamantes Dos diamantes ¿Para qué? Dirás Os preguntaréis Pues vamos a intentar Hacer chavales Hoy nuestra mesa de encantamientos Vamos a intentar Hacernos nuestra mesa de encantamientos No os prometo nada Pero vamos a A ver que tal sale Vamos a comer Vamos a comer Es que me gustaría Encontrarme diamante Porque nos vendría También genial En verdad Vale voy a ir por aquí Aunque esto ya lo hayamos Explorado Pero me gustaría Encontrarme diamante Así que voy a ir Para abajo A partir de aquí Estoy escuchando Muchos zombies Lo cual No me gusta nada Vale vamos a bajar Por aquí Vale ya estamos En la capa 11 Chavales Así que una vez aquí Vamos a Vamos a picar A saco En busca de diamante O al menos Dos diamantes Vale va En línea recta Vamos a picar En línea recta A ver qué pasa Vamos 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 Vale chavales Lo bueno que vamos A conseguir ahora Va a ser Mira aquí hierro Perfecto Nos viene genial Bueno eso ya no lo voy a picar Porque está demasiado arriba Vale vamos a A minear un poquito Capa 6 eh Aquí puede haber diamante A saco eh Espero encontrarme algo Y que no sea Que no esté muy lejos Por favor A ver No me voy a entretener A picar el resto No me voy a entretener A picarlo Vamos a picar Hierro Y carbón Hierro, carbón Y diamantes Vamos a intentar Hay que buscar hoy Hay que hacer Muchísimas cosas hoy Necesitamos cuero Muchísimo cuero Necesitamos muchísimo cuero Y Y eso Para hacer libros Y tal Entonces Bueno Alejandro Se ha matado Chicos Ahora mismo Todo el mundo Poniendo un knife En el chat Por Alejandro Tío No encontramos diamantes No encontramos diamantes Ok tío Tío por favor Diamante 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 Por favor Tío mirad Mirad arriba Estamos en la Estamos en la capa Capa 11 Mirad como veis aquí Arriba a la derecha Debajo del mapa Capa 11 No entiendo por qué No hay No hay diamante Vale vamos a A picar así Ahora Porque Hay ahí Pedernal Entonces pues Como que no sabéis Chavales Cuidadito Porque ahora tenemos lava Aquí tenemos Chavales Diamante 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 Hemos encontrado diamante Por fin Por fin Por fin No nos lleva mucho tiempo Vale dos Dos diamantes Chavales Dos diamantes Confiamos en que haya más Confiamos Tres Tres diamantes Tres diamantes Tres diamantes Vale voy a llevarme Todo este reston Me llevo todo este reston Y vale chavales Vamos a ver Cuántos diamantes Son Vale 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 Bien 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 Perfecto perfecto Diamantes Vamos Vamos chicos Tenemos Seis diamantes Perfecto Que bien Que bien Que bien Vale chavales Pues ya nos podemos ir O sea Literal ya nos podemos ir Ya tenemos los diamantes Ahora hay que ir a buscar Cuero y libros O sea Ahora hay que hacer libros A saco Ah Que susto Chavales No 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 Voy a morir Muero muero eh Muero Me he pegado un susto Tío pero que es esta mierda En serio Chavales Chavales Me ha asustado A muerte Me ha asustado a muerte Con ese bicho Chavales Me podéis decir Que es eso Me podéis decir Por los comentarios Que es ese bicho Me lo podéis decir Por favor Me podéis decir Que es ese bicho Por favor Que yo me he cagado Aquí en directo Me lo podéis decir Madre mía He pegado un salto Aquí tranquilamente He pegado un salto Y me he cagado O sea es que Literal Vale chavales También necesitamos Encontrar la pisla azul Mira aquí hay Aquí hay hierro Vale mía Vale último pico Último pico Vamos a ir a Rápidamente Cogemos Todo este Todo este hierro Y nos vamos Alejandro se está muriendo Todo el rato Vale chavales Ya estamos aquí Ya hemos salido De la mina Vamos a Vamos a irnos Ya a casa Porque esto Ya no hay mucho Que investigar Madre mía Madre mía Los dos creepers Vale bien Vale perfecto Vamos a investigar Por aquí Vale por aquí Ya no hay nada Así que no chavales Nos vamos a ir a casa Ya Creo yo Porque ya en esta mina Mucho ya Es que no haya No por aquí Ya no hay nada Así que vamos a abrir Nuestro mini mapa Vamos a buscar Nuestra casa Que está aquí Vamos a darle A wet points Y Esto está muy chetado Chavales Así que nos teletransportamos A nuestra casa Como veis Ya estamos aquí En casa Una muy buena manera De venir rápidamente Tenemos Eh Tenemos bastante Tenemos bastante Hierro O sea Carbón Eso me gusta Me encanta Me encanta Que tengamos Tanto carbón Porque esto Nos va a permitir Cocinar cosas Más rápido Y veis Ya tengo aquí Cuatro hornos Así que voy a poner Aquí el oro Mismamente Y aquí Pondré El hierro Que nos viene De lujo Así que nada Chavales Pues mirad Ya tenemos Seis diamantitos Oye que not bad Vamos a guardar El pico este Me lo llevo Vale Las Vale Aquí tengo Todo esto Así que voy a Guardarlo aquí Todo Vale Tenemos ya Bastantes huesos Bueno Diez Vale Nos hacemos Un arco Chavales Que os parece Nos hacemos Un arco Nos hacemos Un arco O que pasa Chavales Nos hacemos Un arco Vamos a hacernos Un arco A ver A ver Como era Como era Como era El arco Vale Era Aquí 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 O no Era así No Como era El arco Chavales Como era el arco Aquí lo tenemos Vale Aquí tenemos Nuestro arquito Perfecto Vamos a coger Las flechas Nos cogemos Las flechas Vamos a dejar Mirad chavales Vamos a dejar En este cofre Que os parece Si dejamos Todo lo que hemos Encontrado ahora Aquí vamos a dejar Lo de las minas Reston Vale Bien Y aquí Lo de los bloques Vamos a dejar Esto La grava La dejamos Por aquí Vale Ya vamos Teniendo roca Que eso es bueno Por si tenemos Que construir Algo más Aquí en nuestra casa Dejamos Todo esto Por aquí Todo esto Que en verdad No nos sirve Para nada Y nos vamos A llevar Ahora mismito Para tirarlo Nos llevamos Todo esto Vale Dejamos Nos llevamos Dejamos esto En el inventario Cogemos Nuestros 4 5 lingotes De hierro De momento Tenemos bastantes De De hierro Así que nada Cuidado porque Aquí hay un creeper Si viese arriba En el minimapa Aquí hay un creeper Al lado Entonces no me gustaría Que me petara la casa Vale Vamos a ir al poblado Voy a hacer Vamos a dormir Alejandro Si estás viendo El directo Duerme Por favor Vale Vamos a dormir Que se haga de día Y vamos A ver Si encontramos Cuero Y cañas de azúcar Me parece que Alejandro No quiere dormir Así que voy a ponerlo Con esto Que más sencillo Y pues ya está Así ya está de día Vamos a ir al poblado Vamos a Alejandro porque está muriendo Todo el rato En serio Vale Vamos a ir a Al poblado Cogemos Vamos a coger Mira Allí hay Una bruja Y un Y un Y aquí Madre mía Dos No es el mismo Un este ¿Cómo se llama? Un ender Vamos a mirar Para abajo No se me ha escapado El tonto Loco Vale Aquí está Aquí está Aquí está Vas a morir Enderman Y aguento Que se te la ha transportado Aquí está Que me está pegando Cuidado la bruja Bueno No se muere Pero que no se muere El enderman Loco Por favor Sube No me lo creo Voy a morir Gracias al Dios Padre Unipotente Alejandro me ha robado La perla de ender Pero bueno No pasa nada Vale Comemos Y vamos a matar A esa bruja Rápidamente Ojo Pum 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 Vale Perfecto Vale Ya le hemos matado Polvo de piedra luminosa Polvo de piedra luminosa Que el cual no voy a coger Porque no me interesa Para nada Vale chavales Vamos a ir al poblado Como os he dicho Vamos a ir al pobladito Obsidiana ya tenemos Así que no No hay problema Obsidiana ya tenemos Así que nada Eh Luego Vale vamos a comer Un poquito Y nada Pues vamos a Vamos a Y chavales Si mata Si mata un caballo Me da cuero Si mata un caballo Me da cuero Si 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 Me da cuero Me da cuero Así que voy a matar Algún caballo Mira el burro este No se si dejarlo vivo No se si dejar vivo Al burro este De las cuatro personas Que hay en el directo Por favor Me podéis decir Me podéis decir algo Por favor En plan hablar Y eso Hablar Hay chavales Aquí hay una entrada Una mina Nada No es nada Vale 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 vamos 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 al poblado Aquí está Mi vaquita Vamos a matar A la vaca Aunque podríamos hacer Ahora que lo pienso Podríamos hacer Una granja de vacas Que nos dieran cuero Ahora mismo Que lo estoy pensando Vale chavales Decidme alguno Por los comentarios Que Eh Que Como podemos conseguir Cuero De forma Rápida Vale a ver Donde está Mi casa De aquí Vale ya la he visto Aquí tenemos Nuestra casa De Megaland Bueno Aquí está Aquí es donde Empezamos todo Aquí tenemos todo Aquí tenemos un libro Wow Aquí tenemos un libro Chavales Que os parece Si vamos a explorar Eh Que parece Si vamos a explorar Eh El mar Que os parece Vamos a explorar El mar O que Vale va Eh Voy a Ordenar Todo esto Un poco Vale Y pues Nada Vamos a Vale Nos llevamos Esto El hierro Voy a intentar Dejarlo Para no perderlo Vale Tenemos ya comida Y eso Así que Vámonos Tenemos nuestro Casco De Tenemos nuestro Casco Me voy a dejar Eh Me pongo aquí Las antorchas Tenemos Vamos a coger Nuestro Casco De oro De oro Porque vamos A ir a Vale Necesito También Necesito Una Una barca Vamos a Coger Una barca Vamos a picar Esta madera Mismamente A ver si Con esto Ya podemos Hacer A ver si Ya nos da Para hacer Con esto A ver si Nos va A ver si Nos da Para hacer Una barca No creo Vale Perfecto Ya tenemos Una barca Esto lo tiramos Y vamos A explorar Un poquito Océano Lo que es El océano Vamos Vale Perfecto Vamos a ver Que nos Encontramos Va A ver si Nos encontramos Alguna casa De estos De De estos Como se Laman De Vamos a Explorar Un poquito Mundo Y así A ver si Nos encontramos Otra Otra Aldea O Cosas Así Sabes Montemos El mapa Vale Vamos A A explorar Esto Un poquito Bueno Llevamos Nuestra Barca Por favor Y vamos A explorar Vamos A explorar El mundo Que Quiero Encontrar Cosillas Vamos A ir A buscar Cañas De azúcar Y mira Ahí hay Llamas Chavales Ahí hay Llamas Aquí hay Llamas Vamos a matarlas Y que nos den Bastante cuero Me parece Me parece Que hemos Encontrado Madre mía No me ha dado Nada No me ha dado Nada La llama No me lo creo Bueno Lo que hay aquí Chavales Bueno Lo que tenemos Aquí Espérate Un segundo Espérate Que a lo mejor Aquí tenemos El paraíso De cañas De azúcar Un segundo Vamos a confirmarlo Madre mía Este bosque Chavales Esto que es Semillas De cacao La voy a llevar Por A ver Para ver Lo que es Vale Vamos a Madre mía Este Este bosque Vale Pues no había Gran cosa Vamos a ir A Vamos a ir Buscando Cosillas Vale Por aquí No hay nada Así que Pues no sé Vamos a Comer Perfect Y vamos Por aquí A ver Si Encontramos Algo Interesante O por lo menos Cañas de azúcar Bueno Vamos a Poner una barca Y vamos por el río No parece que haya muchas cañas de azúcar Por aquí Ah bueno Que aquí Se acaba esto Vamos a romper La Vamos 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 Me rompo una colmena Y me salen tres avispas Furiosas A por mi Así que No es buena idea Romper Algo Almenas Os lo digo yo Vale Vamos a ir por aquí Tío No sé Madre mía Aquí hay otro bosque De estos Con Madre mía Madre mía Vale Vamos a ver Qué tal Tío No hay cañas de azúcar Por ningún lado Vale Subimos por aquí Y chavales No tenemos que tener miedo Porque como tenemos en el minimapa Aquí hay lobos Guau ¿Qué pasa si le doy? Amai Que vienen Que vienen Que vienen Que me vienen los perros Estos rabiosos Loco Vamos a matarlos Eh tú Eh eh Relajados Relajados Que les he matado uno de la manada Me matan Me matan Me matan Mira aquí cañas de azúcar Bro, 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 bro Vale, uno muerto Vale, dos muertos Perfecto Todos muertos Vale, bien, bien, bien Vamos a ver que se haga de día Vamos a ver que se haga de día Que no quiero ningún Eh vale Madre mía Madre mía Aquí cañas de azúcar Aquí bastantes cañas de azúcar Vale Y aquí hay más Perfecto Vámonos Perfecto Aquí hay otro bosque de estos Súper bonito Vamos a llevarnos esto Que era Que era lo del cacao Nos llevamos esto Y a ver Y va a buscar más cañas Pero que bosque Que intenso bosque Vale, vale, vale Vamos, vamos, vamos Parece que ya Gran cosa Vale Por favor Necesitamos muchas cañas de azúcar ¿Eh? Chavales Y si volvemos a casa Y nos hacemos una granja De cañas de azúcar Que hay una mina La cual está súper bien Y la cual vamos a investigar Ahora mismo ¿Tenemos antorchas? No Eh, hay que picar carbón Y hacernos antorchas Bueno, chavales Vamos a investigar esta mina A ver qué tal A ver si hay algo interesante Vale, 50 antorchas Oye, no está mal Vale, voy a llevarme también Una mesa de crafteo Por si acaso Por si acaso Me quedo sin picos Vale, perfecto Ya tenemos una mesa de crafteo Así que nada Vamos a entrar aquí A ver qué tal Vamos a ponernos Las antorchas En la mano Y así Bueno, no hace falta ir poniendo Aquí más hierro Vale, chavales Ya sé que deberíamos estar Haciendo unos libros y tal Pero vamos a Vamos a investigar esta mina Que no es muy grande La verdad Es una mierda Bien gorda Es una mierda Bien gorda, chavales Vamos a Vamos a ver Gua, es que Estoy como en medio De una selva tropical O algo así Vale, pues vamos a salir De aquí, ¿no? Si no hay nada Vale, vamos a ver Si ya encontramos el mar Encontramos una Vale, aquí hay mar Una casa de esta De zombies ahogados Oye, estos son plantas de bambú Estos son cañas de bambú No sé, chavales Vale, vamos a A ver si Encontramos el Vale, parece que ya Estamos entrando En el mar Parece Eso parece Que ya estamos entrando En el mar Por fin ¿O no? No, espérate Espérate Que se está cargando El mapa Que se está cargando El mapa Amai Bro Bueno ¿Cómo llegamos Al final de Minecraft? Sabes Porque se me está buggeando El juego ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Qué pasa? ¿Hemos llegado al final? Es imposible Ah, vale Es que no cargaba No cargaba Vale, ahora sí Vale, vale Tío, no me digas Que se va a acabar El río Por favor Que no se acabe Tío, no sé conducir Una barca ¿Qué pasa tú? Por aquí no hay nada Vamos a esperar Vale, ahora Digo, vamos a esperar A que se cargue Porque es que si no Como veis Se nos aburre Ahí completamente Y como el mundo Es nuevo y tal Mirad lo que tarda En cargar Ahora es lo que tarda En cargar Y yo Que no sé conducir Una barca Parece que no sé Conducir una barca Vale A ver si salimos Ya al mar Por favor Tío, parece que no salimos Al mar Mirad aquí Cañas de azúcar Perfecto Aquí hay algo más O ya no No hay Por ahí ya ¿Sabes? Por ahí ya no vamos a ir Porque Ya sea como Ya veis Si es que vaya mareo O sea Yo que no sé conducir Una barca Madre mía Mirad como voy Si parezco un borracho Alguien de una discoteca Vale, vamos a ir por aquí A ver si ya Esto se endereza Un poquito más Y tengo que girar poco Por favor Nada, parece que no salimos Del agua O sea del Madre mía Que no sé conducir Una barca Tío Parezco tonto Vale, vamos Por favor Madre mía Si es que no sé conducir En serio Tío No me vendría mal No me vendría nada mal Unas clases de De conducción De barca No me vendría nada mal Pero que nada Que nada mal Vale, vamos a ir por aquí Tío Eh Cuanto tarda O sea El río este Hasta cuando llega A tú En serio Vale, pues parece que no No se acaba No se acaba Aquí No se acaba aquí El río Vamos a ir por aquí A ver si Por favor Salimos ya Salimos ya del río Bueno Me parece que ya le voy Cogiendo el truquillo Al A la barca Pues el GPS Me lo deja en casa Mira que tenía una brújula Mira que tenía una brújula Pero Tío Es que mirad esto Mirad lo que hemos recorrido No se acaba Vamos a bajarnos aquí Vamos a ir a casa Y nos vamos a ir por otro mar Yo os digo yo Que yo no Yo por favor Yo me quiero ir Me quiero ir a mi casa Vale Nos hacemos Por favor Hola Ah vale Vale vamos a Ya estamos aquí en casa otra vez Vamos a A ir por otro lado Porque vamos a ver Tío Pero que pasa Vale vamos a Tenemos 13 cañas de azúcar Tenemos una caña Wow Bambú Loco Bambú Tenemos bambú Vamos a salir por aquí Voy a ir a coger Arena Vamos a ir a coger Arena Y vamos a hacer aquí Un huerto De Bro que le pasa aquí a Alejandro Que tenga bicho Que yo pues eh No hay muchos bichos Mamá Hay que lo he dicho Tú aquí respawnean Vamos a taparle todo esto Vamos a ser buenos vecinos Y vamos a taparle esto Vale ya se lo dejo aquí Vamos a ir a por arena Y vamos a sembrar Todas estas cañas Todas estas cañas de azúcar Vamos a ir a sembrarlas A ver si por lo menos Nos dan algo Sabéis Una pregunta Hace falta Los que saben de minecraft Hacen falta Hace falta Echarles O sea Tenerlas con agua O no Madre mía Aquí hay carbón Aquí hay carbón Debajo de la harina Lo cogemos Todo Absolutamente todo Vale Y nos vamos Vale ¿Cuánta harina tenemos? Vale 14 Vamos a hacer Que se haga de día Time Set Die Vale ya Time Set Die Vale Vamos a hacer Un cuarto de cañas de azúcar Al lado de mi casa Vale Alejandro Vamos a Voy a cogerte Si tienes cuero Te lo voy a coger ¿Vale? Te voy a coger Dos de cuero ¿Vale? Alejandro Estamos aquí en casa Pues ya Vamos a hacer Aquí Aquí básicamente Vamos a hacer aquí La granja de De peñales de azúcar Vamos a quitar Toda esta nieve Vale Ahora vamos a A romper Vale Aquí es donde va a ir el agua Aquí es donde va el agua Vale Perfecto Aquí el agua va a ir Y aquí ponemos las cañas de azúcar Vale Pero no sin antes poner arena Porque es mejor Mejor la arena Para hacer esto Es mejor arena Y ya tenemos aquí Que hemos ido a coger antes Así que Tres de arena Por aquí Otros tres Por aquí Y otros tres Por aquí Y vale Vamos a ponerlos Aquí Los que quedan Vamos a ponerlo Voy a ponerlo Por aquí Lo que queda Ponemos esto Por aquí Y ponemos Por favor Por qué Me ha puesto eso Aquí Vale Pues aquí ponemos Una de arena Y ya está Vale Voy a ver Aquí está la tierra Vale Voy a Porque no Porque no me dejaba sembrar Vamos Vamos a Vamos a poner agua Aquí tenemos nuestra Esta infinita Vamos a hacerlo aquí Para tenerlo más cerca De casa ¿Vale? O sea Más cerca De lo que estamos Haciendo ahora mismo Vaya Que ¿Os parece bien esto? ¿Os parece bien esto? ¿Os parece así bien o...? O lo hago Lo voy a hacer lo distinto Voy a hacer lo distinto Vale Vamos a poner todo esto Aquí otra vez Porque vamos a hacerlo De distinta manera Voy a poner Aquí alrededor Vamos a hacer una Vamos a hacer aquí El agua infinita La vamos a hacer aquí ¿Vale? Aquí ponemos el agua infinita Entonces todos los alrededores Del agua Van a estar cubiertos De arena Para poner esto Vale Así que nada Vamos a poner la arena A ver, pollo Si te puedes quitar aquí Mejor ¿Vale? ¿Vale? Así lo ponemos aquí Así Y así Vamos a poner esto aquí también Esto Por aquí Esto Por aquí Y esto Por aquí Así Vamos a hacerlo Un poquito más grande Así Así está perfecto Vale Cogemos agua Ahí Agua Ahí Ya tenemos aquí Agua infinita En serio Vale Ya tenemos aquí Esto Lo que voy a hacer Va a ser Ahora Voy a hacerlo De distinta manera Y voy a ponerlo Y No Lo dejaré así Si lo dejamos así ¿O qué? ¿Qué os parece? ¿Así está bien? O voy a Vamos a hacerlo De esta manera Y vamos a A coger todo esto Lo vamos a conectar No, pero no te vayas Bueno Vamos a conectarlo Todo esto así Entonces Vamos a Vamos a hacerlo mejor Porque está mal hecho ¿Vale? Así está perfecto Vale Pero ahora vamos a coger Tierra Vamos a poner esto A la misma altura Esto lo quitamos Así está bien Vale Y así ya podemos Ponerlo Esto mejor Así Perfecto Y así ya estaría mejor Y así ponemos Todas las cañas ¿Qué os parece? Decídmelo por los comentarios ¿Qué os parece? A ver Tampoco hace tanto Tampoco hace falta tanto Con tenerlos igual Entonces Nos haría falta Una caña más de azúcar Eh Incluso dos Bueno Lo dejamos así Y ya estaría Vale Voy a quitarme esto De aquí Vale Ya está Aquí nos haría falta Una más Pero bueno Vamos a dejar esto Por aquí así ¿Vale? Y por no Vamos a hacer ahora Lo que es el recinto Donde va a estar La mesa de encantamientos A ver Yo creo que aquí Es un buen sitio Poner aquí dos escaleras Así en plan Bajando ya A ver Yo creo que aquí ya Empezar a bajar aquí No puede estar No creo que esté nada mal Donde voy a Vamos a Ponerlo así Vale Vale Vamos a quitar todo esto Bueno Yo creo así Yo creo así Que puede estar Bastante bien Bueno Vamos a Bajar una más Vale Y aquí hacer Ya Y aquí hacer Como un pequeño rellano Sabéis Hacer así Un pequeño rellano Y aquí ya Empezar así Como a Y aquí empezamos ya A bajar Para Tenerla Perfectamente Bueno Quizás Es demasiado A ver Yo creo que Salir aquí Vale Y ahora Pues Yo que sé Hacerla Aquí Y aquí Empezar a bajar ¿Lo veis? O sea Empezar a hacerla Aquí para abajo Empezamos a hacer aquí Para abajo Así Y hacerla Aquí abajo En este En este rellano ¿Sabéis? Vale Pues yo creo que Sí Así Lo vamos a Hacerlo así Vale Vamos a Chavales Dejadme hacer una cosa Que tengo que Voy a hacer una cosa Vale Alejandro me alegro De que te parezca bien Vale Voy a hacer una cosa Desde el móvil Y vamos a Voy a Vamos a hacerlo Tengo un juego Que se llama Earscraft Que no he subido De vez en cuando Alguna vez Al canal Y pues Terminal Vamos a Un segundo Os voy a quitar un momento El minecraft Os voy a Os voy a poner mi móvil Para que veáis Ehm Ehm Sabéis Porque veáis Una cosa Vamos a hacer Ehm Un Vamos a hacer Un mundo En creativo Desde Desde el Earscraft Para poder Ehm Para poder Ver Cuanto es La mesa De crafteo Cuanto ocupa Entonces Lo que vamos a hacer Va a ser Ehm Sabéis Vamos a Hacer una mesa De crafteo En creativo Desde mi Móvil Que lo vais a ver Ahora mismo En pantalla Aquí lo estáis viendo Ya tengo aquí Mi móvil Preparadísimo Y pues Lo que vamos a hacer Va a ser Meternos en un Modo Ehm Creativo Vamos a crear el mundo Vamos a hacerlo Muy rápidamente Como veis Estamos en creativo Vamos a volar rápidamente A un lugar Donde esté llano Donde esté llano Y vamos a A hacerlo Ehm Y vamos a hacerlo Bien Vale Voy a Voy a poneros esto En pantalla completa Así Aunque sea Un poquito Mal O para que lo veáis Un poco Vamos a hacerlo Nada Si es para que veáis Que Para que veáis Yo cuánto Ocupa Más o menos La mesa De encantamiento Entonces Vamos a Ponerla Aquí Vamos a Coger Librerías Y la mesa De encantamiento Vale Vamos a Ponerlo A ver Cuanto sería A ver Para poner la mesa Que también Quería ponerla Aquí Entonces Habría que Ponerse Aquí Vale Yo creo que Sería hacerla Así Lo más Vamos Hay que hacerla Lo que es De ancho Hay que hacerla De uno Dos Tres Cuatro Y cinco Cinco La haremos De ancho Si La haremos Así La ponemos Así De ancho Y vamos a ver Ahora Si encanta Al máximo Vamos a Meternos En la mesa De encantamiento Vamos a Cogernos Por ejemplo Una espada Rápidamente Esta Mi espada La encantaríamos A nivel 30 Esto es lo que Quería que Vierais Quería que Vierais Esto Como veis Aquí Hacer esto Así Ponerlo Así De cuatro ¿Sabéis? O sea Para verlo Lo que ocupaba De ancho Vale Ocupa Cinco De ancho Y uno Dos Tres Y cuatro De largo Vale Así sería Lo que sería La mesa Encantamientos Así tendría que ser Tendría que ser Esa distancia No sé qué Vale Una vez Ya tengo Ya hemos hecho esto Vale Vamos a Cerrar esto Que ya no nos interesa Y ahora nos vamos a meter En el minecraft De antes Y vamos a A volver a hacerlo Vamos a hacerlo Igual Vamos a hacer Lo que es La sala Vamos a hacer Lo que es la sala La vamos a hacer Como lo hemos hecho Lo que se supone Que es Sabéis Lo que se supone Que es Como la mesa Encantamientos Para hacerla A su A su tamaño Por así decirlo Entonces voy a ponerme El directo Desde el móvil Para ver si se escucha Y todo eso bien Vale Perfecto Lo tengo aquí Vale Y ya está Aquí vamos a poner Antorcha Porque si no Si no Vosotros No estaréis Viendo Absolutamente Casi nada Entonces ponemos Aquí alguna Antorcha Vale Hemos dicho Que era De ancho De 4 Así que Aquí pondremos Las escaleras Empezaremos A contar Desde aquí 1 2 3 Y habría que Quitar Una altura Más Voy a poner Las antorchas Aquí Aquí están Las voy a destruir Vale Así sería De 4 Entonces habría Que ahora Como es solo De 2 De ancho Habría que 1 2 3 4 5 6 6 Y 7 Vale Pues lo hacemos Así Perfecto Lo hacemos Así Y lo hacemos Un poquito más Por si acaso Hay que hacer Algo más ¿Sabéis? Y a ver Aquí cuando Vale Aquí perfecto Vale Y quitamos Todo esto No Entonces Lo haríamos así Quitaríamos Todo esto Y pues Así como veis Tenemos aquí La mesa de encantamientos Ya para ponerla Tendríamos que poner 1 2 Tendríamos 1 2 3 4 Habría que quitar Alguno más de ancho Pero de largo Hemos dicho que 4 Entonces aquí Cabería perfectamente Lo que vamos a hacer Va a ser Como veis Aquí nos queda Una sala enorme En la cual Vamos a Poner Aquí La mesa de Encantamientos Aquí en esta zona Vamos a poner Aquí La mesa Y por aquí Pondremos Pues lo típico Algún yunque O algo así ¿Vale? Más chavales Entonces Esa sería la idea Esa sería la idea Del capítulo de hoy Y vamos a Cocinar Piedra Porque Mira aquí tenemos Más hierro Vamos a Poner de día Vale Lo ponemos Y vale Estoy escuchando En enderman Cosa que me está Cabreando muchísimo Porque me da Muchísimo pánico Y pues nada Vamos a poner aquí Esto Ponemos aquí Estos 16 Vale Ahora ponemos Esto aquí 16 Y 16 Vale Mientras que se hace eso Vamos a nosotros Ir cambiando Lo que vendría siendo Esto Porque Hemos dicho Que era De largo De 4 Era largo 4 ¿No? Un segundito Que ya se me ha olvidado Soy tonto Voy a mirarlo Un segundito Sería De De largo Sería De Si De 4 Y de ancho De 5 Entonces Esa sería En plan Ya tenemos El largo De 4 Ancho 5 Ya lo tendríamos Pero Sería mejor ¿Sabéis? Hacerlo De 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 otra manera Así que Vamos a Sería De largo De 4 Que esto ya lo tenemos De sobra Y habría que poner Algo más De ancho Así que Vamos a quitar Todo esto Quitamos Todo esto Lo que viene siendo Toda esta pared Y ya tendríamos El ancho De 5 Lo que voy a hacer Ahora chavales Voy a ser Agrandar Una más Para tener Más espacio Por si acaso Quiero poner Algo más O algo Vale Vamos a quitar Todo esto Y todo esto Ahora tranquilos Que lo adornaremos Y le pondremos Y le pondremos Sus alfombritas O bueno Sus alfombras No porque no tengo lana Pero le pondremos Tranquilos Sus Sus antorchas Y su todo Vale Vamos a Y hay que cambiarle Todo esto A piedra A piedra Buena Porque esta es Esto es La de la mina Vale Aquí tenemos Bastante Aquí tenemos Más roca Eso nos viene Súper bien Porque podemos poner Hacer más Hay más Hay más Ponemos Ahí un poquito más Y aquí Más Vale Yo creo que con Dos stacks De arena O sea De piedra Puede estar esto Bastante bien Vale Vamos a Vamos a ver Como va La caña de azúcar Aquí no ha crecido Una mierda Pero chavales Esto se lo comen Los zombies O que pasa Esto se lo pueden comer Los zombies Ah es que No hay No tienen agua Es verdad Vale Esta ha crecido Esta ha crecido Vamos a poner Esta aquí Y vale Vamos a Vamos a poner Antorchas Alrededor Para que No se congele Vamos a dejarlo Así Perfecto Vale Nosotros No se si será así Chavales Pero Perdonadme Porque No se como va Esto A ver Vamos a quitar Alguna cosilla Mira Aquí hay más carbón Vamos a poner Esto Esto es aquí Mismamente Entonces Vamos a Poner más piedra Vamos a coger Toda la piedra Que hemos hecho Que ya es Muchísima Que no Muchísima Así que nada Vamos a Mira con esto 15 Voy a hacerme Escaleras Para hacer Acceso A la Vale Me hago Así como un acceso A la Sabéis Aquí poner Vale Esto cambiarlo Por Esto sería Cambiarlo Por Así 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 Y ahora ponerle aquí Las escaleritas Perfecto En la que Habría que ponerle Dos escaleritas más Pero bueno De momento Vamos a Poner todo esto Por Por Piedra Por Piedra De esta Vale Vamos a Ponerlo así Todo Alejandro ¿Puedes decir Por los comentarios Del directo O por aquí Por el mismo juego ¿Qué vas a hacer Con obsidiana? Tengo 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 curiosidad Vale Chavales ¿Qué os parece? ¿Qué os parece la sala? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Qué tal? Bro Vale Alejandro Ahora mismo aquí No tengo obsidiana Coge el pico de diamante Que está aquí Coge este pico de diamante Y pícala tú Mismamente que hay ahí Toma Coge el pico de diamante Y pícala tú mismo De la que hay ahí Y yo Vamos a seguir Haciendo esto Porque es que tengo la obsidiana En el poblano Entonces no me apetece nada volver Así que Voy a ponerlo así Los que están en el directo Decidme ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Mi sala Mi sala de la mesa de encantanito ¿Qué os parece? No, tío Vale Vamos a Poner todo esto así Ponemos más antorchas Vale Vale, perfecto Eh, chavales ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Decidmelo por los comentarios ¿Qué os parece? La sala de los encantamientos Vale Nos estamos quedando ya sin piedra No pasa nada Porque tenemos Mucha más cocinada Entonces Vamos a terminar esto Rápidamente Le damos esto Le damos esto Vale Ya se nos ha acabado Voy a ir a por más Vale Alejandro ya pica la obsidiana Eh Vamos a coger todo esto Vale 52 Bueno, chavales Es que mirad Es que mirad Qué nivel somos O sea Somos un nivel Bastante altillo Para luego Cuando encantemos Vale, chavales Pues ya habríamos Ya habríamos terminado Lo que es La sala de encantamientos Lo que es la La esta La... No me sale ahora mismo La palabra Lo como es la remodelación De cambiar todo Ya lo... Ya está eso hecho La puerta está abierta Vale Las cañas de azúcar Van tirando Parece que... Parece que... Ha hecho efecto La... Las antorchas Que no se congela el agua Y pues nada Vamos a hacer Aquí Rápidamente Una escalerita Cogemos la escalerita Rápidamente Y vamos a poner Dos que nos faltaban Aquí Aquí Dos Vale, perfecto Vale Perfecto Vale Vamos a seguir haciendo esto Vale, chavales Vamos a... Ahí está Vale Vale ¿Qué os parece? Decidme del uno al diez ¿Qué os parece? Mis alas de encantamiento Chavales ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Vale Eh... Vamos a hacer otra cosa Que no... Que le acabo de... Me le acabo de dar cuenta Que le acabo de hacer mal Es quitar todo esto O sea Hay que quitar todo esto ¿Esto dónde va? Por favor Esto Está malo Hay que hacer una altura más Hierro Aquí tenemos hierro Solo tenemos doce de hierro ¿En serio? Vale Voy a coger la mitad de este carbón Voy a coger ahí cuatro Aunque sea Ahora Poner ese cofre Este mismamente Y poner a la cocina Este hierro Vale Y aquí Voy a poner Esto Aquí esto Perfecto Aquí cogemos Ponemos Dieciséis Como antes Y aquí otros dieciséis Vale Perfecto Vamos a seguir Haciendo esto Que Que no lo hemos Hemos hecho mal Chavales Así sí que está bien Así sí Ahora hay que cambiar Todo esto A piedra Cocinada Porque así queda muy feo Obviamente no lo voy a dejar Así que eso queda más feo Que nada Voy a hacer una pala Porque estoy harto De picar con la mano Estoy harto de picar Con la mano Y yo paso ya Voy a hacer Que se haga de día antes Vale Para Para que no venga Ningún zombie Y si es eso Para que no me roben De las cañas de azúcar Vale Vamos a A seguir con esto Con la pala Va a ser más fácil Y más rápido Porque esto está Allá No Esa no hace falta Quitarla La de arriba No hace falta Porque esto va a estar así Entonces No hace falta Vale Quitamos todo esto No me lo creo Bueno Eh ¿Qué ha pasado? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué vamos a hacer? Allá y arriba ¿Qué hay? Allá y arriba Allá y arriba ¿Qué hay, chavales? Que ha caído arena Seguramente Sería Del río Lo más seguro Sí Porque está goteando agua Vale Así yo creo que No debería gotear Nada Entonces vamos a No me lo creo Hemos perdido uno Vale No pasa nada Vamos a poner Madre mía Eso está mal Hay que ponerlo Porque así queda Horrible 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 Vale Quitamos toda esta arena Y espérate Porque no nos haría falta más Eh Sí Bueno Nos hacen falta dos más No nos pasa nada Pero bueno Ya tenemos Ya tendríamos todo esto Por Ya tenemos un stack entero De De piedra cocinada No está nada mal Vale Así lo dejaríamos Vale Vale, chavales Pues en este Yo no Yo no tenía pensado Hacer ya nada más Os lo digo de verdad Solo tenía pensado Hacer esto Y a buscar Cañas de azúcar Pero no hemos encontrado Así que pues no sé Chavales Voy a Lo iba Voy a dejarlo No lo voy a dejar Todavía por aquí Porque no quiero Dejarlo Pero Eh Pues ya pronto No Hoy no vamos a estar El tiempo que ayer Vamos a Vamos a A dejar todo esto aquí Que esto es Muy valioso Y pues no Vamos a Vamos a hacernos un cofre Porque Porque yo no estoy dispuesto A tener todo eso ahí Eh Un solo cofre Tenemos que haber hecho dos Pero bueno Eh Voy a ponerlo aquí Aquí vamos a guardar La comida Aquí es lo que es La zona de Comida Y todo eso ¿Sabéis? Los brotes Todo esto aquí Todo esto es de comida Vamos a ponerle Todo esto de comida Y de cosas así En plan de los animales Y todo esto que son Materiales de construcción Pues hay que dejarlos aquí Esto aquí La barca Nada Madera Va aquí arriba La tierra Está aquí Así A mí sí que tenemos Tierra Pero las semillas Y la calabaza Se van a venir Al cofre El otro Esto se va a venir A donde están Las armas Esto también Voy a dejar aquí La pala Lazada Aquí también El arco también Y sus flechas Porque ahora mismo No nos hace falta Para nada La arena esta Pues esa no me hace Nada ahora La carne podrida Mira Vamos a ir ahora mismo A la aldea Y vamos a tirar Basura Alguna basura Esto va Donde la cosa Dejamos todo esto Esto por aquí Y esto Por aquí Así Aquí Vale Esto lo dejamos Aquí arriba Esto aquí Cambiamos Los Los huesos Porque son para Que haga Como para hacer Más rápido Que vaya La Vale Vamos a Recoger Los cultivos Recogamos Estos cultivos Que nos dan 15 de trigo Bueno 17 de trigo No está nada Pero que nada Vale Vamos a sembrarlos Rápidamente Todos Voy a poner Vamos a poner Vamos a coger La azada Vamos a coger La azada Y a poner Esos De semillas Rápidamente Porque aquí Hemos estropeado Esto Y esto Así Perfecto Esto está Como muy Al descubierto Que me recomendáis Poner Alguna trampilla O algo O que me recomendáis Vale Vamos a hacer Pan 5 panes Más Perfecto Dejamos Esto aquí Perfecto Esto Ahora no lo vamos A llevar Esto Que me lo voy a dejar Aquí donde las armas Aquí La carne Esta Toma por saco Que se va a ir Aquí El Lo voy a dejar Aquí El casco El casco Aquí Donde las Aquí Esto Y aquí Es donde Dice Lo de la armadura Y vale Aquí vamos a dejar Esto Que esto va con esto Y pues vale De momento Bien ¿No? Aquí tenemos La carne Aquí los elementos De la construcción Vale Vamos a No las tengo que ver Es que soy tonto Chavales Es que soy tonto Las he arrancado Como por así De estilo De raíz Las estas Las Aquí los tengo que ponerlo Con unos de arena Así ¿Vale? Esto Por aquí Esto Por aquí Y ponemos aquí Una flecha O es que ese ajuste No tiene agua Tío Vamos a poner Vale pues Aquí dejaríamos Esto así ¿Vale? Para que no se congele El agua Vamos a dejar La calabaza También Donde la comida Y vale Vamos a Vamos a ir a la aldea A traernos Lo que tenemos En el cofre ¿Qué dejamos? Ahí está el portal Ya lo ha hecho Alejandro Ya ha puesto Bien el portal Alejandro Como veis Aquí ya Alejandro Tiene aquí el portal Aquí un enderman Vamos a matar Al enderman Vale Y a Maynia ¿Cuántos endermans hay? La revolución De los endermans Y viene enfadado ¿Eh? Viene enfadado Bro Bro Hola Y se queda ahí justo Tío Se ha quedado justo Y no lo puedo matar ahí Vamos a ir ahora A la aldea Y vamos a tirar Alguna cosilla A la lava Bueno Bueno Que viene aquí Todo enfadado El chaval ¿Quieres pelear o qué? No nos ha dado nada En serio Esto es penoso Esto es penoso No nos ha dado nada El enderman Qué penoso tú Una perlita Ni nada Sabes mirar el minima Para mirar todos los monstruos Que hay debajo de mí Bueno Vamos a hacer que se haga de día Y vamos a coger nuestro cofre Y ya por fin dejaremos la aldea Dejaremos la aldea Aquí puesta Obviamente vendremos y tal A coger cosillas Pero ahora ya que nos hemos independizado Construyéndonos nuestra propia casa Vamos a coger este cofre enterito Y nos lo llevamos Con nuestras esmeraldas Y con nuestro todo Así que nada Vámonos a casa otra vez Vamos a ordinar Todo el inventario Que lo tenemos petadísimo Ahora que sí Ahora que Que eso Vamos a tirar cosas a la lava Primero Vamos a tirar cosas Aquí no hay lava Que no Vale Vamos a ir a la lava A tirar alguna cosa Que no nos hierva Rápidamente Aquí tenemos la lava Vamos a ver Por ejemplo Esta placa fuera Este huevo Voy a romper esto Esto fuera Huevo fuera Las escaleras también Esto me lo guardo Esto fuera Pólvora fuera Tiene los tres de cuero Carne podrida Fuera Nada más Fuera Ya tengo muchas Y pues nada Esto lo dejaríamos aquí Vamos aquí A ver por este esqueleto Que está aquí Muy solidario Vamos a por este esqueleto Voy a intentar Más a los otros Madre mía chavales Nivel Nivel 24 Fuera bromas Y este cofre Este cofre Yo no lo había visto Tenemos seis cañas de azúcar Armas Y lana gris Pues como que no he visto Este cofre Vamos a buscar En esta casa A ver si por algún caso Hay otro cofre No creo No, aquí no hay ningún cofre Eh, ese cofre Bueno, no está nada mal Nos ha dado cañas de azúcar Y cuero Que es lo que más nos hace Ojalá Vale chavales Vamos a ir a casa Y voy a Ordenar todo Y pues Creo que lo voy a dejar Por aquí El episodio Ya mañana Seguiremos En otro episodio De Megaland Y a ver que podemos hacer Mañana Mañana Voy a estar Chavales Voy a cortar el directo ahora Pero no No, sin ello Voy a dejar yo de jugar Entonces vamos a Eh, yo voy a Seguir jugando Por lo que Voy a estar toda la tarde Intentando conseguir Eh Eh Todas las libros y tal Y en cuanto Lo consiga Ya me pongo a hacer La mesa de grafteo O sea La mesa de encantamientos Y Alejandro pues Como Como me iba a hacer yo Ahora mismo Se iba a ir a jugar A la fornite Así que chavales Si queréis Jugamos ahora a fornite Todos juntos Como Vale, tenemos siete cuero Siete cañas de educar más Eh Aquí tenemos otro cofre Que nos viene de perlas Para guardar Esto Hacerlo más grandelito Vale Y todo esto va El reloj Pues aquí Eh La armadura de caballo Aquí El hierro Y todo esto Vamos a dejarlo Pues aquí Mismamente Lo dejamos aquí Eh Junto a esto Y a esto Dejamos la manzana De oro Aquí al lado del oro Esto va Donde la comida Vale Cogemos otras dos flechitas Más huesos El ojo de araña Que no nos sirve para nada Cogemos la obsidiana La dejamos Por aquí Vale ¿Qué más podemos cogerle aquí? El tronco este Que tampoco nos sirve de nada No sé ni por qué lo tengo Vamos a dejar aquí Las manzanas Eh Las chuletas Y esto Aquí también tengo que dejar Las esperaldas Y las pepitas de oro Que también las voy a dejar aquí Junto al oro Y pues eso Y también los huesos Al hacer polvo de hueso Esto Dejamos aquí Esto de los materiales Dejamos aquí Esta madera La maderita Esta aquí Vale La dejamos ahí Y pues La mesa de crafteo También la dejaré Por aquí Y pues nada Los palos y las antorchas Las llevaré en el inventario Al igual Que Que la espada Y el hacha Y ya Ya lo tendríamos por aquí Ahora vamos a Como os dije Vamos a A dejar por aquí Pues como veis Aquí pues Les voy a dejar la afiladora Para desencantar Algo que no queramos Encantar O algo así Y pues nada chavales Vamos a Y pues yo Yo creo que el minecraft Por hoy Lo voy a dejar Lo digo Vale chavales Y mirad Como este episodio Es un poquito raro Voy a Voy a hacer un poquito De trampas A la hora de jugar En la serie Y voy a meterme Vamos a Meternos en el mundo creativo Y rápidamente Cogemos algunos librillos Para hacer nuestra mesa de encantamientos Esto no se lo digáis a nadie Por favor No se lo digáis a nadie Cogemos los libros Aquí estamos Los libros Vamos a coger un stack entero Chavales Esto no se lo diga a nadie Esto no se dice a nadie Es por una buena causa Es para hacer nuestra mesa de encantamientos Que si no Esto se queda muy cojo Y a ver Alguna mala Había que hacer en esta serie Así que Bueno Vamos a coger esto Uno más Vale pues dejamos esto así Vale yo creo que así Vale vamos a hacer Ahora si que si Vamos a ponernos En supervivencia Cogemos la madera Y vamos a ponernos a hacer En Esta Esto Como se llama Vamos a hacer librerías 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 10 librerías Vale tenemos ya Librerías Nos acabamos de fundir Un stack entero de madera Así como el que no quiere la cosa No lo hemos fundido Vale vamos a poner Esto que era Uno Dos Tres Cuatro Dos Tres Cuatro Y cinco Y cinco ahí Entonces ahora hay que Nada chavales Lo hemos hecho mal Ahora hay que quitar todo esto Lo que hemos hecho mal Ahora hay que poner una Esta más Porque Para que quede simétrico Para que quede simétrico Hay que quitar esto Rápidamente lo quitamos Esto que se va a venir aquí Esto que se va a ir fuera Y aquí está goteando agua Lo cual no me gusta nada Porque en cuanto abramos Va a empezar a Tengo que llevar la Piedra cocinada Aquí está Vale vamos a Hacerlo esto rápido Vale lo hemos hecho rápido Haciendo rápido Vale voy a hacerlo con la mano Para no ir ya A por la pala Y vale chavales Así está bien Vamos a coger Las antorchas Vamos a poner aquí Alguna A ver Así Perfecto Y ahora vamos a Uno Dos Lo ponemos así Vamos a hacer La mesa de encantamientos A ver chavales Si no recuerdo mal La mesa de encantamientos Era Vamos a coger La obsidiana Que si no No se ha gustado Y dos diamantes Y el libro Ya lo tenemos Vale Si no recuerdo mal La mesa de encantamientos Era Era así Poníamos aquí Dos diamantes Y aquí un libro Aquí ya tenemos chavales Aquí tenemos la mesa de encantamientos Vale chavales Si ya tenemos aquí La mesa de encantamientos A la de tres Le damos Una Dos Y tres Aquí tenemos Nuestra mesilla De encantamientos La cual vamos a poner Ahora mismito Ahora mismito La vamos a poner Aquí en medio Pues claro que si Que la vamos a poner aquí en medio Cogemos nuestra mesa de encantamientos Y boom Encanta Hasta que nivel encanta Hasta nivel 20 O sea Cuidadito Porque nos quedaría poner Uno Y dos Nos quedaría poner Dos estanterías Bastantes estanterías más Pero bueno Vamos a hacer Estanterías Vamos a poner que salga de día Bueno vamos a dormir Directamente Dormimos directamente Que estamos solos en este video Y pues vamos a dormir Y vale Vamos a hacer más librerías Ya tenemos libros Que no Los hemos cogido De por nuestra parte No los hemos cogido Del creativo ni Muchísimo menos Así que vamos a coger Más madera Cogemos esto Vamos a poner los libros Primero Me cago en todo Vale Cogemos los libros Los ponemos así Así y así Vamos a hacer Todas las librerías Que podamos Nos quedan Diez Tenemos Diez librerías Espero que con eso Sea más que suficiente Espero que con eso Sea más que suficiente Quitamos esa Eso fuera Vale Ponemos aquí Otras dos Aquí otra Una Dos Y tres Bueno nos harían falta Dos librerías más Entonces vamos a Eh Coger esto Y hay que hacer Una librería más Vale Cogemos aquí Esta madera Y tenemos aquí Justos Eh Dos librerías Solo nos da para Una librería Chavales Solo nos da para Una maldita librería Bueno no pasa nada No pasa absolutamente nada Porque Como tenemos cañas de azúcar Y eso podemos rápidamente Hacerlo Rápidamente El huerto Lo recogemos todo rápidamente Cogelo todo Cogelo todo Vale Tenemos catorce cañas de azúcar Esto lo tapamos Dos minutos Tenemos estas Otras siete Y lo convertimos en papel Lo convertimos en papel Rápidamente Y con el cuero Vamos a Hacer libros Tenemos ocho libros Eso Nos viene súper bien Y tenemos que coger Más madera Hay que no tenemos madera Hay que no tenemos madera Hay que no tenemos Vamos a hacer madera Vamos a hacer madera Tenemos ocho de madera Vale bien Y cogemos Nuestra última Chavales Nuestra última librería La cogemos Y vamos a Ponerla Con mucho cuidadito En nuestra mesa de encantamientos Y por fin La tendríamos ya Hecha La ponemos Y ya tendríamos La mesa de encantamientos Que encantaría A nivel 30 Que es el máximo Así que nada chavales Vamos a Ordenarlo todo Que ya lo tenemos Y pues nada Vamos a ¿Qué os parece Si vamos al nether Y picamos Y picamos algo Picamos Me voy a llevar Única y exclusivamente Voy a dejarlo aquí Rápidamente Porque me quiero ir ya Quiero Obviamente la comida Me la llevo Porque si no No tendría Para comer Me llevo esto Me voy a llevar Únicamente Un pico Con esto Vale La armadura En verdad Me da un poquito igual Pero bueno Vamos a ir al nether Rápidamente Cogemos un poquito De lo que viene siendo Lo que viene siendo Esto ¿Cómo se llama? Vale Vamos al nether Vamos a coger No me sale ahora Y es que tenemos aquí En el nether Vale Vamos a coger Wow Arena de almas Dios Es que como aquí Nos caigamos Tirad Vale Ahí hay cuarzo Ahí hay cuarzo Bro No me digas Que tenemos Una mierda de esas Por favor No me lo digas Espera Nos tiramos Nos tiramos Vale Bien Cuarzo Cuarzo Tenemos Vale 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 Cogemos esto Chavales Ese sonido Me raya No quiero perder Mis niveles No quiero perder Mis niveles Así que voy a Vamos a picar Vamos a picar De esto Como se llama Netherrack Cogemos Netherrack Rápidamente Vamos a picar Aquí que he visto Más cuarzo Y subimos Para arriba Quiero guardarme Quiero guardarme El portal Me gustaría Perderlo Me está quemando Vuelvo Voy a morir Voy a morir Voy a morir No me lo creo No me lo maldito creo Chavales No 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 me lo maldito creo He perdido todos los niveles Chavales He perdido todos los niveles Acabamos de perder Absolutamente Chavales Todos los niveles Que hemos conseguido Acabamos de perder Todo No me lo puedo creer No me lo puedo estar creyendo Vale chavales Voy a poner Una cosa Y va a ser Ahora no estaréis viendo Absolutamente Nada Pero si vais a ver Vais a estar viendo Mi pantalla solo Porque voy a hacer Una cosita La cual Hay algunos que No les va a gustar Pero ya A lo mejor A otros De que si Como por ejemplo A mi Y pues vamos a Voy a hacer una cosita He muerto injustamente En el nether Porque se me ha puesto a ponerme He puesto a ponerme He puesto a ponerme ¿Sabéis? He puesto A ponerme Un Una de estas ¿Cómo se llama? No me sale ahora mismo Chavales A poner un Wetpoint Y no me ha No me ha salido Rápidamente Y nos ha Nos ha Hecho quemarnos Así que nada Voy a hacer una Una cosita Rápidamente Rápido Pero muy rápidamente Hacemos esto Rápidamente Y ya Seguimos Encantamos Nuestro primer Encantamos Nuestro primer Por ejemplo La espada Mismamente Y pues nada Vamos a Ir rápidamente Hacer una cosa Ahora mismo Vosotros no estaréis viendo nada Pero bueno Estaréis Bueno si estaréis viendo Mi pantalla De El ordenador Con la que estoy Haciendo esto Vamos a Chavales Si queréis Próximamente Que me haga una granja De experiencia Tengo que Por lo menos Ver Tengo que ver Tres comentarios Más en este Directo De personas Distintas Si queréis Que nos hagamos Una granja De experiencia Vale chavales Ya estoy terminando Estoy No estoy Estoy haciendo una cosa En mi ordenador Y voy a Vamos a hacerlo Rápidamente Vale Y chavales Pues no se Lo iré dejando Por aquí Vale chavales Ya lo tendríamos Ya tendría hecho Lo que quería hacer Así que ya vais a ver Mi pantalla Otra vez Mi pantalla De Minecraft Que la tengo por aquí Como veis Ya la tengo aquí Y nada chavales Pues hay algunas personas Que lo que acabo de hacer No les va a gustar nada Pero Mágicamente Tenemos Como veis Los 30 niveles De experiencia De nuevo Así que No me preguntéis Como lo he conseguido Pero bueno Lo siento Compañeros de serie Pero Lo he tenido que hacer Por necesidad Vale chavales Ahora Una vez que hemos conseguido Nuestros niveles Injustamente Porque los he conseguido Injustamente Y me mereceré un cástigo Más adelante En la serie Vamos a Dejar todo esto Aquí Voy a hacerme un cofre Aparte para el nether Esto lo dejaré por aquí Voy a hacerme Se me ha quedado Vale ahora Vale ya ha vuelto Voy a coger esto todo Voy a cogerlo todo Y lo voy a Ordenar Vale Cogemos todo esto Ordenamos todo esto Como es debido Por favor Vale chavales Vale Vale ahora Dejamos todo esto Por aquí Vale La calabaza La tengo que dejar aquí Vale Esto pues La obsidiana La dejaré aquí En este cofre Esto que es de construcción Lo dejo aquí Vale Esto también lo dejo aquí Junto a esto La madera Esta para hacerme ahora Un cofrecillo Ahora mismo no tengo madera Eso me raya Así que nada Voy a dejar aquí Estos libros Esto que es del nether Lo voy a Lo voy a hacer Me haré un cofre Próximamente Aparte Y ahora chavales Lo que vamos a hacer Vamos a ir A nuestra mesa De encantamientos Vamos a coger Nuestra espada Y Vamos a encantarla Ahí va Que no tenemos Lapis lazuli Es verdad chavales No me he acordado Que no teníamos Lapis lazuli Pues esto se arregla Rápidamente Como quiero encantar Ya devolveré A mis compañeros La cantidad de Cosas que estoy cogiendo Por ejemplo Si ahora me cojo Lapis lazuli Me cojo 10 Pues a cada uno Le tendré que dar Próximamente 10 A cada Integrante De De esta serie Así que vamos a Cogernos Lapis lazuli Nos cogemos Uno de lapis lazuli Voy a cogerme Algo más Por si acaso Voy a cogerme Cinco Así que tendría Que coger Tendría que coger O sea Tendría que pagar Próximamente A A un A cada miembro De Que entre en esta serie Le tendría que pagar Cinco de lapis lazuli Así que nada Cogemos esto Golpeo cuatro La cogemos Vaya mierda De encantamiento Chavales Así que vamos a Vamos a Desencantarla Por favor Y pues nada Vamos a ver Que nos daría Ahora Filo cuatro Vale chavales Me interesa mucho El filo cuatro Voy a cogerme Frascos de Experiencia Vale lo siento Os juro Que no Esto no lo Volveré a hacer En mi vida Lo siento muchísimo Pero Hoy ha sido Por hoy Un día Es un día Así que no creo Que pase nada Por favor Que me de El lapis lazuli A ver Ponemos la espada Filo cuatro No me digas Es que Tres niveles Tres de Lapis lazuli Y tengo dos Chavales ¿Qué pasa? Jobar chavales Me voy a tener que Meter otra vez En creativo Para cogerme Uno de Lapis lazuli Vale ya está Vale Próximamente Os tendré que pagar Compañeros de serie Os tendré que pagar Tenía más Lapis lazuli Soy tonto Filo cuatro Encantamos la espada Empuje Dos Filo cuatro Y rompibilidad Tres chavales Lo siento mucho Por lo que acabáis de ver Os juro que Este yo no soy No soy yo Así que Lo siento muchísimo Por lo que acabo de coger Sin permiso de No Quiero poner que pare de llover Quiero hacer que pare de llover Para Pediros perdón Por lo que acabo de hacer Lo siento No quería hacerlo Pero me han obligado Me han obligado Así que nada chavales Espero que os haya encantado Este maravilloso directo Que hemos hecho Un día más de minecraft Mañana volveremos Con otro directillo Voy a dormir Me despido por aquí Espero que os haya encantado Mi directo No os olvidéis de suscribiros al canal Y darle a me gusta A los vídeos Y sobre todo Activar la campanita Para no perderos Absolutamente nada De mis directos Ni mis vídeos Así que espero que os haya encantado Este directo Y nos vemos En el próximo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!